Estamos con dos trabajadores del Valle del Herma, de Rosario del Herma, Javier y Ana. Javier y Ana son dos trabajadores rurales que se han acercado acá debido a la situación que hay. La incertidumbre si van a seguir cobrando, no van a cobrar, qué va a pasar. Este año se ha visto postergado todo esto. Hoy día vemos en Rosario del Herma gente que se toma terreno porque ya no consigue trabajo, gente que lamentablemente ya no tiene ni changas, las fincas que están cerrando o no están tomando gente. ¿Cuál es la situación, Javier? ¿De qué finca sos? Yo soy de la finca de arrendero de Zorrillo, de Zarapura. ¿Él es arrendero ahí en Rosario del Herma? En Rosario del Herma, arrenda ahí. Este año no cosechó nada, no se cosechó nada. La primera piedra cayó, destruyó la mitad del tabaco y la segunda nos dejó sin trabajo. Javier, la gente se queja de los arrenderos, en muchos casos, no digo el tuyo, ¿no? En muchos casos dicen que no cumplen, que no hacen trabajo más de los que los debidos, que no hay control, que los que le adquieran a cualquiera. ¿En tu caso el patrón respeta lo tuyo? Respeta hasta cierto punto, pero hay patrónes que no te pagan lo que es la liquidación, lo que nos corresponde. Hay patrón que te dice la liquidación a vos no te corresponde porque así dice la ley. Y eso es una gran mentira. La ley dice que nosotros cuando termina el periodo de tabaco no tienen que hacer una liquidación. No hace la liquidación o no da trabajo. Javier, ¿cuál es tu familia? ¿Cómo se compone? Mi familia tengo mi señora con cuatro chicos que todos los días me piden el pan. Hoy en día está escaso. Hoy en día... ¿Qué le decimos a los legisladores que se sientan acá y que no van por tu finca, no conocen la realidad que vos tenés, Javier? O la realidad del trabajador que se levanta todos los días a las 4 de la mañana, a 3 de la mañana, a cortar el agua, a dar el agua, que la piedra, que no saben cuando cae piedra llora el trabajador con su familia porque se queda en su trabajo. ¿Qué le decís? Que vayan, que conozcan, que hablen con ustedes. Y yo le diría que vengan y se pongan al par mismo a trabajar en lo que es el campo, lo que uno sufre en el campo. Yo le diría, ¿por qué nuestros viejos se están muriendo sin gozar su jubilación? Hoy en día nos estamos jubilando a los 67 años. Ya es enfermo. Ya es enfermo. Yo tengo mis dos padres que han muerto de cáncer. Cáncer porque uno laburaba en el potero, regando de noche, era estufero, quemándose los días y noches bajo el agua, bajo el sol, y le salió cáncer. La cantidad de veneno que se usa para el cabajo. Exactamente. A veces te dan la mochila rota que vos llevas en el hombro, toda la espalda llena. Y te aspiran porque a algunos les dan barbijos que no son las máscaras. Exactamente. Qué bueno, Javier, que hable y sepa la gente que Javier lo único que quiere es trabajo digno y trabajar. Sí. Lo que yo diría acá a todos nuestros representantes es que vean... Lo vamos a entrevistar seguido al Topo Ramo y te pedimos que esté al lado de nosotros en esa entrevista. Sí, listo. Sí. Que la escuche nada más. Sí, sí. Lo que yo diría a ellos es que vayan y vean lo que es el peón rural, lo que sufre, lo que no tenemos, quién nos apoye. Cuando cayó el granizo, pima pedía apóyalos. ¿El intendente Jarsún que no vino, Javier? No. No, no se lo ve. No existe en los años de abril. Vos vas a verlo, a pedirle audiencia para hablar con él, para pedirle algo, nunca está. Nunca está. Siempre, siempre que vas, no hay. Yo fui la vez pasada a pedir trabajos, me dijeron que trabajos no hay, porque mis hijos piden. Obviamente. Un chico yo no los puedo decir, no, esperá, no, hoy no hay, mañana sí. Mis hijos piden para comer y no hay para comer. Ana, ¿sabes trabajadora rural? Sí, soy trabajadora rural. ¿Vas a ser mamá? Puede ser mamá. ¿Cuántos hijos tenían? Sí, sí. Y nosotros vemos, no sé si es tu caso, que las mamás trabajan hasta que, digamos, aguantan el último minuto, porque no hay ni un derecho para descansar, ni un derecho para tomarse la licencia. ¿Pasa en tu caso esto o vos tenés la licencia como corresponde? No, es verdad, es verdad que nosotros no tenemos descanso. Más siendo madre soltera, peor todavía. Tenés que trabajar, laburar, sacar todos los días el pan, llevar la comida para los chicos. Lo que ellos te piden, tenés que darle, porque si no le das, no sé, se ponen mal. ¿En qué finca trabajás? Yo trabajaba en la finca Marinaro, en Calcármen. Sí. Ahí fue el mes de diciembre cayó la primera granizada ahí. Recién empezábamos y cayó la piedra y no me pude ni fichar, si quieren, o sea, blanquearme. Pero estabas trabajando. Estaba trabajando, sí. Acá está el senador Ramos, está el diputado Virca, el diputado Tavos no está, el de Andes Garzón no está. ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Qué te han llevado esta situación? ¿Leche, algún alimento, te han puesto en algún plan? ¿Nada? Hasta ahora nada, ninguno de ellos se han acercado, ni siquiera cuando hicimos una marcha, la primera marcha que hicimos con Atre, para pedir el apoyo para poder cobrar el intertabaco. Y no, ninguno. Ahora... ¿Es el momento de salir a las calles y decir basta? Porque se los vean los finqueros en 4x4, se los vean los finqueros... Acá hay un montón de camionetas último modelo en la puerta donde vienen senadores, diputados. Y el pueblo está con hambre, Ana, en tu caso, en el caso de compañeros acá. Y de un montón de gente que está ahí, que vos estás representando, de Rosario Lerma. Sí, yo creo que es el momento de salir y pelear por nuestros derechos. Y pedir que los legisladores del departamental, que nosotros hemos apoyado, para que nos apoyen a nosotros, no den eso, confiemos en ellos, el apoyo para decir, bueno, acá está nuestro diputado, nuestro senador, apoyándonos cuando nos cayó el granizo. Pero ellos no tuvieron. Ana, vos debés conocer miles de situaciones donde las madres no tienen ni para ponerle una mate cocida al hijo. ¿Qué te transmites hoy día? ¿Por qué estás acá parada, digamos? ¿Por qué estás escuchando? Tenés una carpetita con preguntas, le vamos a hacer las preguntas con vos a quien vos quieras, lo vamos a entrevistar. ¿Cuál es...? Medina, Medina, vengo un minutito, un minutito, Medina. Dos trabajadores rurales, la señora, no tiene parte de respuesta del intendente Jarsum, han quedado excluidos del sistema, Medina, no pueden acceder a un suicidio, va a ser madre. ¿El suicidio de Intercosecha hablamos? Claro, ha quedado afuera porque la primer granizo en la finta, Carmen, no ha podido ser registrada. Intendente que se maneja, quiere ser vicegobernadores de Salta, y esta es la realidad, trabajadores rurales pidiendo que lo escuchen, Medina. Mirá, la verdad que por eso estamos acá. Creo que nosotros todos, nosotros lo que tienen hoy, un cargo de diputados, senadores, intendentes, lo que sea, tenemos la obligación de pelear por los derechos de nuestro trabajo. No puede ser que siempre la brecha de ajuste sea lo que mantiene. Acá estamos básicamente por el tema de la intercosecha hoy, casi 7.000 trabajadores afectados en la provincia de Salta. O sea, dos personas con dos familias. ¿Cómo puede ser cuando realmente vemos que se toman decisiones a nivel nacional y se hacen enormes gastos solo en pago de la deuda y acá le están dejando a los que menos tienen con un subsidio que prácticamente ni siquiera desde el 2016 hasta acá ni siquiera se incrementó. Entonces, estamos trabajando con todos los legisladores nacionales por Salta, con los senadores, con los diputados. La verdad que deberían estar acá. Aquel que tenga reposidad debería estar acá sentando su postura. La señora tiene 7 hijos y no recibe ni un tarro de leche en el municipio. Tiene que recibir. Porque, digamos, hay pensiones. ¿Cuándo van a poder ir a un abogado a ayudarlo, a asesorarlo? Es cuestión de que se acerquen. Nosotros no tenemos drama ahí. ¿Dónde los atienden ustedes? Nosotros podemos atenderlo o directamente con los diputados del departamento, por ejemplo, Vilca o Taibo, que trabajan en el... Vilca no se acercó. Vilca no se acercó. Taibo tampoco se acercó. Yo te voy a facilitar el acercamiento con todos. ¿Me va a ayudar? ¿A él le va a ayudar? Nada. ¿No, me irá? Ahí lo va a ayudar. Pregunte. ¿Para quién? Te pregunto. Ustedes que son... Nosotros... Ustedes fueron a fin. Nuestros votos. Y nosotros, cuando cayó piedra, le fuimos a pedir a ustedes que nos representen. Él es de otro departamento, ¿no? Pero no es liquidado. Tanto que soy diputado, pero yo, digamos, soy solo abogado. Lo está escuchando. Soy solo abogado. Y yo vengo y le pedí a ellos, ¿viste? Que no representen a nosotros. Sí. No quisieron. Cuando todos fueron, todos fueron a la calle, mirad, sí, yo voy ahí, yo voy ahí. Pero en el momento que tuvieron que estar ahí, nadie fue. Pero le veamos ahora que va a ser un acercamiento con Vilca. Es que es triste a veces la realidad, porque nos toca a todos. Nosotros, yo en mi rol de abogado, estoy acá, digamos, preparando una medida cautelar. Después venimos más o menos a conversar de qué se haría, cuál sería la estrategia para defender a quiénes. A los trabajadores. Entonces, obviamente ustedes están en esa parte de los trabajadores. Entonces, ese es nuestro interés. Obviamente, en lo personal podemos tener miradas distintas. Podemos decir, bueno, fulano me cae bien o no tanto. De todas maneras, nosotros siempre somos los que pagamos el pato, hermano. Entonces, tratemos de estar juntos y pelear por los derechos de todos. ¿Los vamos a ayudar a medir una charla con Vilca? Gracias, gracias muchachos. Gracias.